hola amigos bienvenidos a su canal artemaniacos con lily y sam para hoy vamos a hacer un proyecto muy sencillo es un dulcero con forma de soldadito de plomo o cascanueces como también le llaman para compartir con los niños en estas fiestas que se avecinan listo tenemos rollos de papel de baño listo si tienen de estos rollos mucho mejor o si tienen el de papel de cocina también les sirve ahorita igual les indico cómo lo vamos a trabajar pinturas acrílicas en blanco rosa y negro foamy o goma eva como le conocen también en negro color piel o carne tengo rojo y dorado escarchado pero si no lo encuentran el que ustedes tengan también es hermoso si lo quieren hacer rojo azul verde también va por decisión de cada persona un bisturí dos mini pompones tijeras silicona caliente o líquida si lo van a hacer con niños una almohadilla de corte si la tienen mejor para que no dañen su área de trabajo o pongan algo para que no vayan a dañar la mesa una regla esta es una herramienta que se llama pintapuntos pero esto también el extremo de un lápiz les puede ser de ayuda hace lo mismo y poco a poco les voy a enseñar entonces qué vamos a hacer lo primero 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 que voy a hacer es que los dos tubos hay uno que lo voy a cortar por la mitad listo entonces voy aquí a doblarlo un poquito y voy a buscar el centro y lo corto ahora después de que lo corto entonces lo voy a unir al que está completo listo esto va a hacer que me quede de una medida aproximada de 13 centímetros entonces por ejemplo si tienen del del papel de cocina lo cortan que quede a 13 centímetros yo no lo tengo entonces por eso utilicé los de baño y ahora lo que voy a hacer es pegar bueno mientras seca y también quitamos de pronto el exceso de papel que hay en el cartón voy a cortar las piezas yo aquí ya las tengo cortadas entonces lo que voy a hacer es indicarle las medidas por ejemplo necesito para la parte baja una pieza de 17 centímetros por 4 para el traje necesito uno de 19 19.2 por 5 para la cara necesito uno de casi 17 centímetros por 4 y de la pieza del gorro la parte superior que la parte del gorro es de 19 x 3 estas piezas pueden variar un poco depende de si el cartón es de baño o el de cocina porque a veces el de cocina viene un poco más delgado no viene un poco más angosto entonces quien tengan en cuenta eso tomar la medida antes de cortar el foamy para que no vayan a desperdiciar y si de pronto pueden cortar un poquito de más mejor porque entonces ya luego ustedes cortan en pareja y entonces el trabajo les va a quedar bien hecho listo ya tengo estas piezas corte algunas en color dorado estas tienen una medida aunque no es justo porque ya luego lo voy a condicionar es de 21 centímetros y el grosor es aproximadamente de unos 8 8 milímetros 8 milímetros listo bueno ya secó entonces voy a empezar a pegar la base porque necesito que quede con una base para poder introducir los dulces y que no se vaya a defundar voy a tomar otra pieza de cartón otra pieza cualquiera de cartón y voy a cortar la base de este bueno ya pegó y miren que queda se puede decir que perfecto queda casi como si hiciera parte de la misma pieza y para cubrir lo voy a tomar una pieza que tengo de foamy este lo tengo de 17 x 6 pero este solamente para cubrir la base y luego para hacer la tapa de la parte superior del dulcero entonces aquí lo que voy a hacer es cubrir el cartón para que no se vea y lo pego con silicona bueno ya secó entonces ahora voy a pegar el de color negro miren que lo pego cubriendo digamos así la imperfección que hay cierto entre el cartón y el foamy rojo entonces voy a pegar primero el negro si sobra algo lo cortamos de algún sobrante pero lo importante es cubrir primero la parte baja bueno ahora voy a pegar el color rosado pálido lo voy a pegar aproximadamente a unos 2 centímetros del borde bueno aquí ya pegué el negro y el color carne y ahora voy a pegar el rojo sobre ellos aquí juntamos bien para que no nos vaya a quedar yéndose mucho el cartón listo y aquí voy a poner el rojo del rojo lo corte un poquito más grande entonces ustedes miran para cortar porque como va a quedar sobre dos piezas entonces nos se nos iba a ir un poquito más entonces vamos a cortar ese exceso que es muy poquito la verdad entonces voy a poner la regla el bisturí y corto ahora el gorro que es la pieza más pequeña no de los negros el de abajo es en la pieza más ancha y el gorro es la pieza más angosta y voy a hacer lo mismo voy a pegar bueno aquí así va quedando como el cuerpo ahora necesito también hacer la tapa superior así como dice la base necesito hacer la tapa entonces tengo una pieza de 9 por 9 aproximadamente y lo que voy a hacer en el centro es un asterisco el asterisco o corte tipo asterisco es para que me quede en la parte superior y yo pueda introducir pero también que pueda sacar los dulces o lo que vaya a compartir dentro del dulcero entonces voy a tomar la regla y voy a con el bisturí voy a empezar a hacer un asterisco aquí en el foamy negro ahora cuando ya quedó listo entonces voy a aplicar la silicona caliente con la parte superior y lo pego miren que quedó también si quieren sacar el personaje para cuando son los grados los graduandos para los niños en preescolar en la primaria pueden un cordón y ya les queda también que el de los grados ahora entonces voy a cortar todo el sobrante bueno ahora con las piezas de foamy que corte ustedes la pueden cortar más ancho o más angosto como quieran voy a empezar a decorar algunas partes entonces por ejemplo aquí en la parte baja y eso me permite que para que quede mucho más prolijo para que quede mejor terminado y también le da un contraste de color hermoso entonces voy a empezar a pegar y y y Gracias por ver el video. Así va quedando el cuerpo, ahora voy a cortar dos piezas de 3.5 x 6 y estos van a ser los brazos, entonces voy a enrollar, eso es lo que se hace básicamente, enrollar así y lo pego, listo para que quede ya firme. Y ya secaron, entonces los voy a medir, si veo que están muy largos porque recuerden que ellos llevan un pompón en el extremo, entonces los corto, listo, aquí vi que me quedó un poquito grande, quedaron un poquito largos, entonces lo voy a cortar a la misma medida, le voy a cortar a la misma medida teniendo en cuenta que le voy a pegar también el pompón. Bueno, ellos quedaron, los brazos entonces quedaron de 5 centímetros, o sea que no lo cortarían de 3.5 x 6, sino de 3.5 x 5 y lo enrollan y les quedaría entonces justo el tamaño. Aquí corté una circunferencia de 12 milímetros aproximadamente, aquí tengo unas piezas de 2.5 x 4 milímetros y aquí tengo los pompones, los pompones los voy a pegar en el extremo para que haga como que son los guantes, listo, entonces vamos a ponerlos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya aquí puse algunas piezas decorativas como en el traje y en el sombrero, aquí en las hombreras, entonces para que vayan viendo los detalles. Ahora con el extremo de un lápiz, de un bolígrafo, de un pincel, con cualquiera, los extremos vamos a untarlos de pintura. Yo aquí lo voy a untar de color blanco y rosa, este es un rosa medio, entonces solamente es aplicar, aquí en las tapitas tengo la pintura, entonces solo es aplicar o si quieren poner otro tipo de ojos pongan otros ojos que también se les va a ver muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y así queda entonces el dulcero, es muy sencillo la verdad de hacer y ustedes pueden compartir los dulces con ellos, con los niños o con sus invitados. Aquí el asterisco lo que va a hacer es, pueden introducir los dulces, nosotros nos toca con cuidado para que no se vaya a dañar el asterisco, igual uno lo puede sacar de pronto con una tijera, con cuidado saca cada uno de los pétalos y ahí lo entrega y para sacarlo también es muy fácil, introducen los dedos y lo sacan. Entonces así quedó este soldadito de plomo, soldadito cascanueces hecho con material para reciclar, un poco de foamy y creatividad. Entonces espero que este trabajo les guste, sea de mucha ayuda, que lo pongan en práctica y si ha sido así regálanos por favor tu me gusta, suscríbete allí en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis, al igual que los me gusta. Déjanos por favor tu comentario y comparte, por favor comparte porque es posible que de pronto esta idea sea de ayuda para alguien que conoces. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal, Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!